Buenas tardes. Buenas tardes a todos, queridos amigos, queridos compañeros. Vamos a dar comienzo al simposio, puedo decirlo con todas las garantías, al simposio más importante de esta reunión de insuficiencia cardíaca que ha organizado, y aprovecho para dar las gracias a Novartis y a Roby, porque nos van a permitir hablar de aquellos aspectos que nosotros hemos querido hablar y que tienen que ver con la mejora en el tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca con fracciones. Y el contenido va a ser eso, la cuádruple terapia, que está muy bien decirlo, pero ¿cómo se hace? ¿A todos los pacientes? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo terminamos? Si tuviéramos que prescindir de algo, ¿de qué lo haríamos? Y para ello contamos con tres ponentes que yo creo que van a dar mucho juego a lo largo de la tarde. La primera será Inés Gómez, del Hospital Santiago de Compostela, luego Laia Velarte, del Hospital del Mar, de Barcelona, y por último Alberto Esteban, del Hospital Universitario Severo Ochoa. Sin más, doy paso a la primera ponente, Inés, cuando quieras, por favor. Arni para todos, en fracción de eyección reducida. Muchas gracias, Juan. Bueno, el título de este simposio era algo así, o es algo así como ¿qué no dirán las guías? Pero, honradamente, a mí me ha parecido más fácil responder a qué dirán las guías, al menos en esta pregunta en concreto. Mis conflictos de interés son varios. El primero es que este es un simposio patrocinado y hemos tenido que pasar previamente una compliance de los patrocinadores. A día de hoy, en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, reconocemos cinco dianas terapéuticas que han demostrado un impacto sólido en el pronóstico de los pacientes. Por tanto, el tratamiento ha de ser combinado, aquí no hay muchas dudas, más dudas existen en el cómo hacerlo. ¿Empezamos combinando desde el principio o lo hacemos de una forma secuencial y progresiva? Todavía más dudas hay en si empezamos con doble, con triple, con cuádruple o quizá con quíntuple. Pero en este jardín yo no me voy a meter, afortunadamente se tienen que meter mis compañeros. A mí solo me toca augurar de alguna manera si las próximas guías nos van a recomendar el bloqueo dual de angiotensina y péptidos o por el contrario nos van a recomendar seguir iniciando con el bloqueo de angiotensina. Para ello me voy a apoyar en el gol estándar para demostrar superioridad de una estrategia sobre otra que es el ensayo clínico aleatorizado y ciego, doblemente ciego. Y tenemos uno que no hay que recordar, lleva ya seis años, publicado, que demostró que el bloqueo dual de angiotensina y neprilisina es superior a IECA en todos los objetivos, tanto en el combinado primario como en el desglose de cada uno de ellos. ¿Por qué entonces las guías del 16 nos siguen recomendando IECA y beta bloqueante en primera línea y solo en cuarta línea cambiar a un ARNI? Pues tiene mucho que ver sin ninguna duda con el desarrollo histórico de los ensayos clínicos y las terapias y sin duda con el diseño de los propios ensayos. En concreto, en lo que ataña a esta pregunta, con la aplicabilidad de Paradigm en población general. Recordemos que ese famoso running de Paradigm donde selecciona a un grupo de pacientes que luego aleatoriza a los dos brazos, en ese periodo hubo un 12% de pacientes que no toleraron dosis máxima de Nalapril o de Sacubitril o Balsartan. Por tanto, con cierta razón, el comité de guías en el año 16 estimó que había bastantes dudas sobre la seguridad de Sacubitril o Balsartan en práctica clínica, sobre todo en un aspecto muy concreto que era el aspecto de hipotensión, el único efecto secundario que fue superior en el brazo Sacubitril o Balsartan frente a Nalapril. También había dudas sobre la seguridad en cuanto al angioedema. Ellos consideraron que el angioedema podía estar infraestimado en Paradigm por el famoso running que seleccionó a pacientes determinados y también porque el porcentaje de raza negra era bajo, apenas un 5%. Amenazaba también el fantasma del depósito de beta-amiloide en el cerebro, dado que es un sustrato de neprilisina. Y consideraron que eran necesarios datos de seguridad a largo plazo porque apenas hacía un año que se había comercializado el fármaco en Estados Unidos y era un fármaco de alguna manera novedosa y tenía también el San Benito de Loma Patrilato. Por tanto, por todos estos aspectos consideraron que todavía no se podía iniciar el fármaco en todos los pacientes con reducida. Pero en estos cuatro años hemos acumulado muchos datos, tanto datos de vida real como datos de nuevos escenarios de ensayo clínico con este fármaco. Y por esa razón yo creo que las guías próximas van a cambiar en su indicación. Principal problema en el 16, la hipotensión. Bueno, ahora ya sabemos que la incidencia de hipotensión es similar con sacrovitrilo y con IECA, al menos con un esquema de dosis progresiva como se demostró en el Payona. También sabemos que habitualmente no conlleva esa hipotensión efectos adversos graves. Ya nos lo había dicho Paradigm, pero es que Transition también nos lo confirmó. Ese dato confieso que no lo encontré en Payona. Y sabemos también que habitualmente la hipotensión no necesita de la retirada de sacrovitrilo. De hecho, el porcentaje de pacientes que necesitaron retirarse el fármaco por hipotensión fue muy baja en todos los ensayos clínicos. En cuanto al angioedema, lo cierto es que después de todos estos años se ha visto que los casos son testimoniales si se respeta el periodo de lavado con IECA. Y además hay un ensayo clínico que es Payoner que ha incluido específicamente a un tercio de pacientes de raza negra y ha visto que el porcentaje de angioedema es testimonial. Betamiloide. En realidad siempre fue un supuesto teórico. Nunca se avaló ni por datos clínicos ni experimentales el aumento de esta proteína en líquidocefarrorraquidio o en cerebro. Y lo cierto es que en Payoner, perdón, en Paradigm, hubo menos de un 1% de eventos adversos potencialmente relacionados con demencia, más o menos al mismo nivel que ensayos clínicos que incluían poblaciones parecidas. Además hay un ensayo clínico en marcha que es Perspective que va a analizar específicamente un potencial deterioro neurocognitivo. En cuanto a la seguridad a largo plazo, pues ya tenemos más de 30.000 pacientes tratados con saco vitrilo en vida real y más de 10.000 pacientes en ensayos clínicos. Por tanto, este aspecto de largo plazo de alguna manera está resuelto. En cuanto a la seguridad en nuevos escenarios de insuficiencia cardíaca diferentes a Paradigm, tenemos un ensayo clínico ciego y aleatorizado que es Payoner, que incluye a casi 900 pacientes y nos dice que empezar saco vitrilo o balsartán en pacientes estabilizados durante un episodio de IC aguda es igual de seguro que empezar en al april. Transition, con casi 1.000 pacientes con IC aguda, confirma esos mismos datos de seguridad de Payoner en el brazo de saco vitrilo. Y además tenemos pacientes, un pool importante de pacientes que no recibían previamente IEC aguda 2, 460 pacientes casi en Payoner no estaban recibiendo previamente IEC aguda 2 en el último mes y la seguridad en esos pacientes siguió siendo igual que en al april. Transition nos confirma esta misma seguridad en Naive. Pero, ¿hemos de conformarnos con datos de seguridad o tenemos que buscar datos también de eficacia en la insuficiencia cardíaca aguda? Pues no parece razonable porque la enfermedad es la misma. De hecho, en los días del 2016, en las recomendaciones de los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca, ya nos dicen que debemos utilizar, que debemos iniciar aquellos fármacos que han demostrado modificar el pronóstico. Si saco vitrilo o balsartán es uno de ellos y resueltas las dudas sobre la seguridad fuera del escenario Paradigm, yo creo que hay pocas dudas de que van a pasar a formar parte de la primera línea del arsenal terapéutico. Así que, mi visión personal sobre cómo va a quedar este esquema en el año 2021 es que los ARNI van a ser, junto con los beta-bloqueantes y probablemente, opino con los ISGLT2, primera línea del tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida. Creo que se recomendará el inicio de saco vitrilo, preferiblemente a IECARA2, independientemente de si la insuficiencia es aguda o crónica, siempre que se cumplan determinadas condiciones de seguridad, de tensión, riñón y potasio. Además, creo que en la mayoría de los pacientes se va a recomendar un inicio de dosis progresivo, desde la dosis baja, y que los IECARA2 no van a ser absolutamente desterrados, porque creo que van a seguir siendo una alternativa para aquellos pacientes que no toleren saco vitrilo o balsartán, o por otras razones, no puedan beneficiarse de la superioridad de este fármaco. Y hasta aquí, es hasta donde quería hablaros de este tema. Pues muchísimas gracias, Inés, sobre todo por ajustarte al tiempo de esa forma tan maravillosa como has hecho, y por esa magnífica presentación. Tenemos algunos minutos para hacer alguna pregunta, porque, ¿entonces al final, Inés, ¿deterramos directamente a los IECAS o he visto que has dejado una puerta abierta al final para seguir utilizándolo? Porque, en teoría, si se tolera igual que IECA, y tiene cierto beneficio incluso en hipotensión, en diabetes, ¿a qué pacientes te quedan para los IECAS? Bueno, lo cierto es que la tolerabilidad en los ensayos de Aguda ha sido, en el ensayo de Aguda, que ha sido realmente Pioneer, porque Transition no comparó una estrategia contra otra, pero en el estudio Pioneer sí que nos ha demostrado que la tolerabilidad es similar. Es verdad, Juan, que, como sabes, el intervalo de confianza es muy amplio. Bueno, probablemente se necesitase una N mayor, ¿no? Pero yo me baso en los datos, en los propios datos de Paradigm, y, por supuesto, en los de práctica clínica. Pero, fíjate, sin ir más lejos, los datos de Paradigm. Todos los pacientes seleccionados para participar en Paradigm, todos los pacientes estaban tolerando alguna dosis de IECA o ARA2. Sin embargo, cuando esos pacientes se expusieron a dosis máxima de IECA y, posteriormente, a dosis máxima de Sacubitrilo, hubo un 12% de pacientes que no toleraron y no pudieron ser aleatorizados. Para mí, esto es, de alguna manera, una demostración de que hay pacientes que toleran IECA o ARA2 a dosis bajas y que luego no toleran dosis progresivas de Sacubitrilo o Balsartan. Y, de hecho, en práctica clínica eso es lo que, al menos yo, en mi experiencia, puedo documentar. Es verdad que, vuelvo a decir, en Pioneer esa diferencia no se vio, pero también es importante mirar el intervalo de confianza de esa comparación. De acuerdo, Inés. Y cuando queremos dar alguna terapia adicional a la terapia farmacológica, ¿consideras que, antes de iniciar ninguna otra terapia, debemos agotar el tratamiento con Sacubitrilo o Balsartan en todos los pacientes? Yo, personalmente, considero que no, pero, doctor Delgado, esa es una pregunta que tienen que contestar, si no me equivoco, la doctora Laia Velarte. Bueno, pero quiero que me des tu opinión, ¿sí o no? Pues, en mi opinión, así como en la hipertensión arterial sistémica, o, sin ir más lejos, en la hipertensión arterial pulmonar, hemos aprendido que combinar desde el principio posiblemente es más eficaz que agotar una de las vías y luego pasar a la segunda o a la tercera, yo creo que en insuficiencia cardíaca probablemente tengamos que aprender de esa misma estrategia y combinar desde el principio y luego escalar, depende en quién, depende con qué. Gracias, Inés. Mientras Víctor nos cambia la siguiente presentación, porque corresponde a la doctora Laia Velarte en lugar de la doctora Alberto Esteban, una pregunta más, Inés. ¿Realmente ya sabemos todo sobre la fe de intermedia? Es decir, ¿la fe de intermedia se beneficia de esa cubitriloba al sartán? Bueno, esa pregunta tendría que contestarla en un ensayo clínico, como yo te ponía al principio de mi presentación. La única forma de demostrar un beneficio real de una terapia sobre otra es que el objetivo primario en un ensayo clínico se cumpla. Es verdad que hay varios indicios en diferentes ensayos clínicos que sugieren que la fe de intermedia podría beneficiarse del bloqueo tanto del eje de la aldosterona como del eje de la angiotensina como también del eje de la angiotensina y la neprilisina. Es verdad que hay datos indirectos que van en la misma línea, pero también es verdad que a día de hoy esa pregunta no está contestada en un ensayo clínico con ese objetivo. Muchas gracias, Inés. Alberto, Laia, encender vuestros micrófonos, que me gustaría un comentario vuestro respecto a lo que ha dicho la doctora Gómez. ¿Estáis de acuerdo vosotros? Sacubitriloba al sartán para todos. Alberto, Laia. Pues, si queréis, empiezo yo. Yo la verdad es que creo que sí. Creo que realmente si se puede, y como dice Inés, si los pacientes lo toleran, creo que sí, porque al final, si no tratamos con los dos pármacos, la vía de la angiotensina no la estamos tratando. Y obviamente nos dejamos una vía fisiopatológica de la enfermedad libre que está haciendo lo que quiere sin nuestro control. Entonces, yo creo que sí, sí, que sin duda, si el paciente lo tolera, si tiene un buen perfil y creemos que lo va a tolerar, se debe intentar el tratamiento con sacubitriloba al sartán. Así que lo pienso. Gracias, Laia. Alberto, la oportunidad única de cerrar esta primera parte. Pues, yo creo que hay muy pocos argumentos a día de hoy con toda la evidencia que desde 2016, y Inés la ha repasado muy bien, tenemos el sacubitriloba al sartán para no poner sacubitriloba al sartán y seguir teniendo un paciente con un IECA o ARA2. O sea, ahora más habrá que justificar por qué el paciente se queda con un IECA o un ARA2 o lo inicias que por qué no tiene sacubitriloba al sartán. Yo creo que nos va a empezar a llamar la atención en la consulta si llegamos y vemos un paciente con febre reducida que está con un IECA, preguntarnos por qué le han dejado con un IECA. Entonces, bueno, lo iremos viendo, pero yo creo que la evidencia no solo con los ensayos pivotales, sino con todos los subestudios que se han publicado, pues esa es sólida. Muchas gracias a todos. Ahora mutamos nuestros micrófonos y solamente dejamos abierto al de Laia para que nos muestre cómo tenemos que hacerlo. Laia, cuando quieras. Gracias. Muy bien. Bueno, pues como has dicho, mi presentación es Cuádruple Terapia, con qué empezamos y cómo llegamos. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, en los últimos años hemos vivido grandes avances en el tratamiento de la insulina de la caducía reducida con la aparición de varios fármacos que ya sabéis que han demostrado beneficio actuando sobre diferentes vías fisio-patológicas de la enfermedad. Y durante la charla nos referiremos a Cuádruple Terapia refiriéndonos a la combinación de sacotilobal, saltam, beta bloqueantes, antagonistas de la aldosterona e inhibidores del receptor SGLT2. A la vista de los resultados de otros estudios recientemente publicados, es muy posible que la complejidad de la terapia farmacológica en estos pacientes todavía se complique más en un futuro próximo. Y aunque las nuevas vías, muy probablemente, nos recomendarán el uso de estos cuatro fármacos, creo que hay espacio, como ya hemos dicho, para el debate sobre cómo aplicaremos estas posibles recomendaciones en la práctica clínica diaria y en los diferentes perfiles de pacientes. Nosotros conocemos los resultados favorables de los estudios pivotales en cuanto a la mortalidad del ingreso por insuficiencia cardíaca, estudios en los que se añadía el nuevo fármaco al tratamiento médico óptimo y puede surgir la duda de si el efecto beneficioso del nuevo fármaco se puede modificar según el tratamiento de base. Los subestudios sobre la eficacia según la terapia previa aportan dos conclusiones importantes, a mi parecer. Primero, que existe beneficio en los cuatro grupos farmacológicos independientemente de que los pacientes estén tratados o no y de las dosis de los fármacos considerados como tratamiento médico óptimo. Y segundo, que se sigue manteniendo el beneficio aunque estén ya con las dosis objetivos del resto de fármacos. Estas dos conclusiones irían a favor de un efecto aditivo independiente de los distintos fármacos que, a nivel al menos conceptual, nos obligaría a implementar todos ellos de forma conjunta sin tener que esperar a cumplir previamente con los objetivos de titulación. Una de las posibles limitaciones de las combinaciones farmacológicas es la aparición de efectos secundarios que en algunos casos pueden ser aditivos y a este respecto todavía tenemos poca información en el caso de la cuádruple terapia. No obstante, sí tenemos datos de seguridad de la combinación de algunos de estos fármacos. Sabemos que la adición de ISGLT2 no implica una mayor incidencia de hipotensión en el tratamiento concomitante y también sabemos que el cambio de enalatril a sacutilo al sartán para mitigar el riesgo de hiperpotasemia en el uso conjunto de los antagonistas de la aldosterona nos puede ayudar. Y en el caso de la insulinencia renal son muy alentadores los buenos resultados que postulan al tratamiento con sacutilo balsaltán y ISGLT2 como factores de protección del deterioro de la función renal en los pacientes con insuficiencia cardíaca y febri reducida. Por tanto, el efecto adictivo en eficacia sin aumento clínicamente significativo de eventos adversos en mi opinión nos obliga a considerar la cuádruple terapia como el tratamiento médico óptimo en nuestros pacientes. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cuándo llegamos a esa cuádruple terapia? Yo creo que ya no se debe esperar a llegar a las dosis objetivos de una terapia para añadir otra y que salvo contraindicaciones se debería iniciar el tratamiento con cuádruple terapia e ir titulando según el perfil del paciente y la tolerancia. ¿Y esto es posible en todos los pacientes? Pues probablemente no. Habrá pacientes en los que prefiramos una estrategia más escalonada para minimizar efectos secundarios pero aunque elijamos la estrategia escalonada como se muestra a la derecha de la diapositiva en nuestra mente y en el circuito asistencial que seguirá el paciente tiene que estar el objetivo final de intentar implementar la cuádruple terapia en un tiempo lo más corto posible. Y esto es importante porque el beneficio de los objetivos de eficacia se consigue precozmente dentro de los primeros 30 días en la mayoría de los estudios. Y no hay que olvidar como ya hemos dicho que el perfil del paciente es importante y que esto nos ayudará a decidir entre las distintas estrategias en caso necesario como abordaremos también en la siguiente ponencia. Y sabemos que existen múltiples momentos en los que podemos actuar para optimizar el tratamiento médico y debemos aprovecharlos y es por ello que es de vital importancia crear rutas asistenciales ágiles que nos permitan actuar precozmente. Me gustaría introducir también la idea de que la optimización del tratamiento médico que incluye tanto la adición de nuevas terapias como la titulación a las dosis máximas toleradas es un proceso dinámico y que la respuesta a la pregunta de cuándo llegamos pues puede ser que nunca en realidad. Nuestros pacientes tienen eventos ingresan presentan efectos adversos aparecen nuevas terapias y en muchas ocasiones el tratamiento médico se tiene que modificar de forma transitoria o definitiva y cuando esto sucede hay que replantear la situación resolver aquellos factores que pueden ser modificables y elaborar un nuevo plan de optimización cada vez que sea necesario. ¿Y todo esto es posible en la práctica clínica diaria? Bueno, pues muchos registros nos dicen que aunque no imposible cuanto menos es difícil. En el ámbito general fuera de las unidades especializadas de insuficiencia cardíaca es más complicado y en los ámbitos más especializados aunque el porcentaje de pacientes tratados con la mayoría de fármacos es bueno en menos de la mitad se llega a las dosis objetivo. Y las causas como la mayoría los problemas importantes en la vida son múltiples existen factores más asociados a la tolerancia del paciente que nos supondrán un mayor reto dado que tendremos que priorizar unas terapias sobre otras pero también existen factores asociados a los profesionales o al sistema sanitario como la energía terapéutica la formación las rutas asistenciales o los protocolos de titulación sobre los que debemos actuar entendiendo que las unidades de insuficiencia cardíaca tienen la responsabilidad de ejercer un liderazgo en la creación de toda una red que permita un tratamiento lo más adecuado posible en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y os pongo aquí un paréntesis que me parece interesante porque es un estudio que muestra que casi la mitad de los pacientes con ICI frevo y reducida tienen serias dudas sobre la eficacia de los fármacos que les recetamos no solo que están preocupados por los efectos secundarios que sería entendible sino que no tienen demasiado claro que estos fármacos sean realmente beneficiosos para su enfermedad y de aquí la importancia de la educación y la implicación del paciente en la optimización del tratamiento médico. Y bueno desde mi punto de vista indudable beneficio de la cuadrope terapia en términos de eficacia con reducción de mortalidad e ingresos por insuficiencia cardíaca que al final se traduce en aumento de años de vida libre de eventos pero sin duda un reto poder hacer llegar estos beneficios a la mayoría de los pacientes con ICI y febre reducida dado que el tratamiento y el perfil de los pacientes se va complicando por momentos imprescindible obviamente el trabajo en equipo la formación de profesionales de distintos niveles asistenciales la implicación del paciente y la necesidad de las unidades que las inunidades de insuficiencia cardíaca lideren este proceso dentro de su área sanitaria creando una reta asistencial sólida y ágil entonces bueno para contestar así un poco con que empezamos pues yo creo que con todo lo posible si no hay contraindicaciones como ya hemos dicho también antes y cuando pues lo antes posible cuanto antes mejor y en todo momento tenemos que replantear el tratamiento de nuestros pacientes para tratar de optimizarlo lo máximo posible dependiendo de las distintas situaciones clínicas y lo realmente importante me parece como llegamos a esto como hacemos que nuestros pacientes estén lo mejor tratados posible y eso creo que es indudable que necesitamos unas rutas asistenciales sólidas y trabajo multidisciplinar Muchísimas gracias Laia por esta excelente presentación y nuevamente por el placer de que la gente se ajuste al tiempo que se le da y permita una discusión que por cierto una discusión que se está generando en el chat de la gente que está participando que me encanta ver y que tomaremos muchas preguntas de las que se está hablando porque están debatiendo todavía sobre la primera presentación de la doctora Gómez pero a Laia le quería comentar Laia está bien esto de los clúster 1, 2, 3 o sea ABC grupos farmacológicos porque empezamos pero no te gustaría ver una agrupación por perfiles clínicos o llamados fenotipos clínicos es decir ¿cómo empezamos? empezamos igual en el debut de una dilatada no isquémica que en un paciente posinfarto agudo empezamos igual en un paciente congestivo con síndrome cardiorrenal ¿qué perfiles se te ocurren a ti cuando has pensado en estructurar tu presentación y que le darías una prioridad clínica y que no vienen las guías? Bueno yo creo que la verdad es que los perfiles de los pacientes es verdad que el problema que tenemos es que los estudios se hacen a grosso modo es decir se incluyen los pacientes todos juntos no se estratifica bien por perfiles clínicos o por miocardiopatía o por etiología de las miocardiopatías entonces a veces es muy difícil poder extrapolar los resultados en un saco de pacientes tan grandes a la práctica clínica diaria pero es verdad que obviamente yo creo que en los pacientes por ejemplo que son isquénicos pues que hay que buscar aquellos fármacos que realmente han tenido un beneficio en la cardiopatía isquénica por ejemplo si me ocurre los ISGLT2 por ejemplo que en prevención secundaria en el tema de la cardiopatía isquénica pues han demostrado en otros estudios en suficiencia cardíaca que tienen un beneficio en el tema de la congestión creo que es súper importante porque de hecho hay un subestudio del Parada en que compara el efecto del sacriol dependiendo de lo congestivos que están los pacientes y el beneficio de estos fármacos pronósticos disminuye mucho cuando realmente no tenemos a los pacientes bien compensados y creo que el tema de llegar a una uvolemia y realmente llegar a compensar a los pacientes es muy importante entonces en este caso fármacos que a lo mejor tienen un efecto más diurético pues nos pueden ayudar también a intentar llegar a esta uvolemia y después poder introducir otros 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 fármacos y creo que los clusters realmente estos que tú describes están más pensados me parece a mí con el tema de los efectos secundarios que con realmente el beneficio en distintos perfiles de pacientes porque si os fijáis lo que hacen es que dividen los que pueden producir más hipovolemia por depresión intravascular que son los diuréticos y los ISGLT2 después nos ponen los que pueden producir más insuficiencia renal hiperpotasemia que son el sacriolobal saltan y los antagonistas de la aldosterona y realmente yo creo que esa estratificación que ellos hacen es para minimizar los efectos secundarios dependiendo de los grupos farmacológicos y creo que es acertado que nosotros en la práctica clínica tenemos un poco que ver también el perfil clínico y de la etiología de la disfunción ventricular ¿verdad? que sí y ahí contemplando no solamente la tensión arterial sino la función renal la frecuencia cardíaca cuánto tiempo hace del episodio agudo en fin yo creo que debemos evolucionar hacia un perfil clínico y no café para todos y a bulto y a dosis sino que pero Laia si no te importa me gustaría conocer también la opinión de la doctora Gómez y del doctor Esteban por favor abrid vuestros micrófonos Inés ¿qué opinas de los perfiles clínicos? Yo opino que los perfiles son fáciles de manejar cuando eres muy experto ¿no? Pero yo creo que las recomendaciones generales tienen que ser café para todos porque si no son café para todos corremos el riesgo de que se hagan algunas cosas y otras no Entonces luego como tú sugieres y como Laia muy bien ha defendido el que escales primero con uno o lo hagas primero con otro sobre todo en pacientes con perfil hemodinámico justo con perfil renal justo ya va a depender de tu conocimiento sobre la fisiopatología el efecto del fármaco etc Pero yo creo que la primera línea tiene que ser café para todos mientras no haya una contraindicación y eso sí con sentidiño como decimos los gallegos es decir tú no puedes poner algo y luego no ver lo que pasa con el paciente Entonces no olvidemos como tú muy bien acabas de publicar en la en una revista clínica española no olvidemos que la mayor parte de los pacientes de IC no están seguidos en unidades específicas y que no los ve nadie entonces lo que no podemos es sacar al paciente del hospital con las 4 o 5 líneas terapéuticas y luego no verlo hasta dentro de unos cuantos meses o no verlo o que lo vean sus especialistas habituales como dicen todavía algunos esos informes de alta eso es lo que no podemos hacer eso es la falta de sentidiño en la que no podemos incurrir Muchas gracias Inés por tu puntualización muy pertinente gracias Alberto ¿qué opinas tú? Pues yo estoy de acuerdo con ella al final una cosa que parece tan sencilla igual en este foro de insuficiencia cardíaca en el que estamos con todos los que nos están viendo parece muy lógico pero luego seguimos viendo mucho IECA pacientes sin antialdosterónicos que se han retirado los ISGLT2 ni plantearlos entonces primero vamos a ver que todo el mundo tenga claro lo de la cuádruple terapia y luego ya y ahí te has adelantado un poco a lo que yo voy a contar después a qué renunciar o no claro renunciaremos a una cosa u otra dependiendo del perfil pues al igual al renal piensas en prescindir de un antialdosterónico a más que en el diabético o a lo mejor en el que tiene mucho riesgo de morir si es muy joven quieres eficacia y ahí es pues la cosa un poquito más difícil de elegir cuando no se puede poner claro De acuerdo no desveles tu presentación porque voy a hacer un seguir el debate que tienen los compañeros en el chat porque la verdad que están debatiendo entre ellos al margen de lo que nosotros decimos hay uno de los puntos que me parece muy interesante y es y esta pregunta es para Inés dice Merichel Marín dice si tienes un paciente con IECA o ARA2 se ha conseguido el objetivo de tensión arterial y se mantiene en clase funcional 1 ¿le cambiarías el IECA? Muy buena pregunta Merichel yo te reto y te digo si esa clase funcional 1 es verdad revalúale la FEBI porque ese paciente tiene una recuperada casi con seguridad y si realmente no tiene una recuperada y sigue teniendo una FEBI por debajo del 40% yo sí me pensaría hacer el switch por una razón ese paciente tiene muy bajo riesgo está claro que tiene muy bajo riesgo de eventos o de episodios clínicos en el próximo año en los próximos años pero aún así su riesgo va a ser menor con una molécula más completa como es acubitril o balsartan Ningún comentario más Alberto mira ahí cuidado que eso ya va con los presidentes pasado y presente el doctor García Pinilla y el doctor González Costello atención a la respuesta están hablando sobre el problema económico incluso el doctor García Pinilla dice que sería necesario un posicionamiento institucional sobre el problema económico de acubitril o balsartan en pacientes jóvenes de hecho hay un compañero Cortés Gustavo que dice que veremos cómo salimos de la pandemia ojo que hay pacientes que no tienen cobertura completa de acubitril o balsartan y dejan en el tratamiento y se quedan sin acubitril o balsartan y sin IECAS qué opináis porque también el doctor González Costello dice muy de acuerdo la principal barrera al mantenimiento del acubitril o balsartan es el económico ¿estáis de acuerdo con estas afirmaciones? una de las principales perdón un minuto solo para una persona que gana menos de 20.000 euros al año le supone 87 euros cada 28 días eso o se lo cambias por el tabaco que es un poquito más incluso de costoso o es difícil es absolutamente cierto yo creo que Novartis si se extiende si se generaliza la recomendación de uso a todos los pacientes con reducida yo creo que esos precios se van a negociar esa fue el acuerdo con bueno cuando se autorizó la primera vez reevaluar el precio según la diana de población y esto es una realidad es demasiado caro tanto para el paciente activo como para todos los españoles cuando es un paciente pensionista ojo veo que asiente Laia y Alberto algún comentario adicional Laia yo quiero decir algo con esto que un poco enlaza con esto que he dicho de los pacientes es verdad que es un fármaco caro y que hay pacientes que están en una situación económica mala y que nadie debería tener que prescindir de una terapia que es beneficiosa para su enfermedad por no poder costeársela eso ya a nivel de lo que yo pienso personalmente pero es verdad que es muy importante poder transmitir muy bien al paciente porque queremos que tome un medicamento tan caro porque yo si me he encontrado bastante porque además mi área sanitaria es una área sanitaria que es de nivel socioeconómico más bien bajo y me he encontrado bastante que si realmente haces una buena educación del paciente le explicas bien realmente por qué necesitas o tú consideras que estaría mejor con esa terapia y haces una buena una buena relación médico-paciente y él lo entiende hay pacientes que al final han podido costearlo es decir hay gente que no puede eso está claro pero creo que es muy importante también el poder transmitir muy bien y que ellos entiendan que lo hacemos porque realmente hay una eficacia detrás importante creo que esto también es a tener en cuenta voy a poner solamente un comentario que nos hace Rubén Natividad Andrés que dice que los clúster de Howlet es verdad que centra la importancia en la iniciación rápida de todas las dianas más que el propio algoritmo de los clúster bien simplemente por subrayar como hacía el compañero seguro que nos quedan unos minutos cuando terminemos porque si Alberto Esteban se ajusta al tiempo como las compañeras que han precedido nos quedarán unos minutillos para seguir hablando de esto que nos gusta Alberto cuando quieras por favor tu última parte Bueno buenas tardes a todos pues como anticipábamos antes la última parte yo creo que es una pregunta un poco más complicada pero quizá más práctica es después de lo que han dicho Inés y Laia nos llega el paciente a la consulta sabemos ya que la cuádruple terapia es lo que tenemos que hacer o a lo que vamos a ir pero sabemos que al final no siempre se puede iniciar todo al mismo tiempo incluso en el seguimiento y esto es un poco de ver o mi intención en esto bueno este es mi conflicto de interés es ver esto que tenemos claro todo ese beneficio que nos han contado que tiene la cuádruple terapia luego llevado a la consulta no es tan bonito y para eso yo he pensado en intentar preguntarle a cada una de las moléculas con la evidencia que tenemos sus puntos fuertes y débiles que al final nos van a llevar a lo que estábamos comentando del perfil del paciente y que nos va a permitir un poco elegir en cada paciente con qué empezar a qué esperar para llegar siempre a la cuádruple terapia entonces empecemos con los ARNI y yo creo que como ha comentado Inés claramente los ARNI cuando vamos a objetivos duros en Paradell han demostrado una eficacia potente ojo contra Enalapril porque no es lo mismo demostrarlo contra el gol estándar en este caso contra el IECA que contra el placebo y bueno quizá su principal efecto es el beneficio en términos de mortalidad y ahora veremos comparado a lo mejor con otras moléculas que van más por otro camino en su beneficio quizá la hospitalización era una parte un poco menos potente pero no hay que olvidar una de las cosas que nos volvió a recordar Sacubitilo Balfartanis el beneficio tanto en progresión de enfermedad como en muerte súbita veremos que no todas las moléculas han podido demostrar a día de hoy cómo tienen ese beneficio sobre todo a lo mejor más hablando de ISGLT2 que es un gap todavía pero claramente Sacubitilo Balfartanis ha demostrado también reducción en muerte súbita que nuestros pacientes más jóvenes pacientes a lo mejor ni hijados pues es una cosa también importante segunda cosa importante que le preguntamos en este caso empezamos por los ARNI fracción de eyección quizá es algo que nosotros esperábamos siempre el remodelado que mejorará la FEBI y bueno sabemos por el proof que con Sacubitilo Balfartanis hay un remodelado completo y tenemos una mejoría de la FEBI que es otra cosa que aparte de reducción de eventos queremos en nuestros pacientes porque va generalmente todo un poco ligado a la clase funcional y al pronóstico y bueno pues luego hay otros objetivos que yo he llamado blandos que quizá parecen menos importantes porque parece que las guías solamente priman la reducción de mortalidad pero yo creo que también a la hora de elegir los perfiles de pacientes también nos van a ayudar y sabemos que Sacubitilo Balfartanis ha demostrado en Payoneer la reducción de péptidos y de forma precoz y aquí quizá y SGLT2 y Sacubitilo Balfartanis tienen el mayor beneficio es verdad que se está postulando también ahora que el primer mes incluso betas y antialdoxerónicos también tienen ese beneficio pero aquí claramente tenemos ensayos que nos lo demuestran y luego pues sí Sacubitilo Balfartanis tiene un efecto ligeramente positivo en diabéticos otros tienen efecto neutro evidentemente SGLT2 tiene un efecto mucho más potente y además tenemos también constancia del beneficio en clase funcional que igual en un paciente anciano pues a lo mejor nos interesa más que la reducción pura de muerte súbita o mortalidad la mejoría en calidad de vida y luego bueno pues viene la otra parte que quizá como ha comentado Inés es la parte un poquito más débil que tiene Sacubitilo Balfartanis y por eso en cada perfil de paciente tendremos que elegir qué es lo más importante sabemos el riesgo de hipotensión que es verdad que no obligaba más retirada pero tenemos que ser conscientes de que eso es un punto más débil por el mecanismo de acción de Sacubitilo Balfartanis la hiperpotasemia o por lo menos hasta que tengamos bien interiorizado el uso de los calantes de potasio también es un problema quizá no tanto como antiandosterónicos pero sí que más más que con otras moléculas y bueno respecto a la función renal que también fue un problema al principio sabemos que también hay un subestudio que nos dice que incluso puede ayudar a preservar la función renal y tiene un poquito de beneficio algo que bueno pues no llega al nivel de ISGLT2 pero por supuesto está muy por encima de antiandosterónicos bueno si le preguntamos a beta bloqueantes y la parte quizá un poco más negativa que tienen los beta bloqueantes es que sus estudios son más viejos y muchas cosas que preguntamos hoy en día en los ensayos igual no se le preguntaban a los fármacos a principios de los 2000 pero claro también beta bloqueantes han demostrado y además tenemos metaanálisis con respecto a eso que reducen muerte total muerte cardiovascular y aunque parezca menos también también tenemos evidencia en reingresos por insuficiencia cardíaca igual no es la molécula que menos reduce de los reingresos a lo mejor ISGLT2 tiene más ese beneficio pero es una molécula clara para posicionarse en primera línea en términos de mortalidad y por supuesto también fijaos aquí estos datos del CIBIS por ejemplo en el secundario como había una reducción un hazard ratio de 0.56 en reducción de muerte súbita es una cosa muy importante por eso las guías situaron la triple terapia que teníamos hasta 2016 en reducción de muerte súbita ojo que aquí beta bloqueante tiene un problema en el término arítmico recordad que pacientes con fibrilación auricular parece que se pierde o hay muchas dudas sobre ese beneficio en mortalidad y tenemos muchos pacientes en fibrilación auricular quizás eso puede ser un punto también a debatir en cuanto a los perfiles de pacientes tenemos también evidencia más discreta pero tenemos de mejoría de la FEBI con metoprolol en pacientes con beta bloqueantes y bueno pues es verdad que los objetivos blandos por lo que os decía un poco a lo mejor del tiempo no tenemos tanta evidencia o tanto beneficio en pérdidos natrioléticos hay reducciones pero los estudios son más viejos en diabetes por lo menos demostraron seguridad recordad que al principio incluso podían ser perjudiciales o no recomendados en la diabetes ahora claramente por lo menos son seguros aunque no tienen un beneficio específico en diabéticos y en calidad de vida pues también hay estudios un poco controvertidos porque en los pacientes más avanzados podía perjudicar la calidad de vida hay otros que claramente hay una mejoría funcional entonces bueno otros objetivos blandos que también hay que tener en cuenta y por último le preguntamos también por los efectos secundarios los efectos de seguridad que en muchos perfiles de pacientes también nos van a interesar evidentemente no tenemos hiperpotasemia por beta bloqueantes pero fijaos que bueno hay una tasa de empeoramiento de la función renal con carbedilol muy residual no es un problema evidentemente de los beta bloqueantes y fijaos que la hipotensión que también se le ha criticado mucho a beta bloqueantes en este estudio en el Copérnico incluso con carbedilol que es menos cardioselectivo pues veis que la tasa de hipotensión es de 1,9 no hay diferencias entre los grupos con lo cual es algo pero es igual tiene un buen perfil de seguridad igual comparable en este caso a los ISGLT2 y vamos también a los antialdoasterónicos que quizá y bueno no sirva de crítica pero puede ser verdad que como es la única molécula de las cuatro que no tiene detrás alguien que le apoye le pasa un poco mal los betas en cuanto a industria pues un vez poco como que nos los olvidamos y fijaos datos de énfasis y efesus la reducción también de eventos duros de muerte total muerte cardiovascular el beneficio en muerte súbita o triple terapia aunque hay que tener en cuenta que la muerte súbita era en pacientes isquémicos con lo cual como decía Juan antes hay que ver ese perfil de que el paciente isquémico aquí sí que prenenona reduce muerte súbita pero bueno a lo mejor en otros el beneficio es menor y un dato curioso fijaos que quizá no pensamos en los antialdoasterónicos en pacientes en términos de reingreso pero fijaos que la hazard ratio era de 0.58 la reducción la potencia en reducción de reingresos con el perenona también era muy potente en el ensayo pivotal no tenemos muchos datos sobre la mejoría de la FEBI con antialdoasterónicos fijaos que de hecho lo que yo he encontrado es una comunicación oral de compañeros nuestros españoles en un congreso una mejoría discreta de un 3% o sea que aunque tiene ese efecto antifibrótico los antialdoasterónicos parece que no tenemos datos en esa mejoría de remodelado que es un término importante y en cuanto a objetivos blandos pasa un poco lo mismo sí que tenemos constancia de reducciones pero fijaos que nos estamos remontando al RAILS y es con BNP y en cuanto a la diabetes pues tampoco tiene un efecto positivo específico en diabéticos un poquito neutro o incluso discretamente en temperamiento en pacientes diabéticos lo cual esto lo tenemos que tener en cuenta también a la hora de elegir y por supuesto yo creo que el gran punto débil de antialdoasterónicos es su perfil de seguridad porque fijaos que 20% de los pacientes discontinuaron el fármaco por efectos secundarios tenemos claramente la hipotensión que es verdad que fijaos que es un 4,6% que es una hipotensión que tampoco es muy importante pero que está ahí hay que tenerla en cuenta y quizá comparado con betas o a lo mejor con ISGLT2 pues es un efecto más negativo en el paciente que está hipotenso por supuesto la hiperpotasemia sobre todo más que con sacubitil balsartan en hiperpotasemia grave todavía sin interiorizar como decía antes los calantes de potasio y el deterioro de la función renal y la restricción en pacientes con nefropatía avanzada cosa que ese beneficio que ya habíamos dicho de sacubitil balsartan y por supuesto de ISGLT2 pues en este caso los antialdoasterónicos no van a tener y por último vamos a los ISGLT2 tenemos DAPA y el recientemente publicado en PEROR y también objetivo primario de eficacia que se demuestra potente pero no hay que olvidar que cuando vamos a ver lo que pasa con la mortalidad sobre todo mortalidad por cualquier causa mortalidad cardiovascular es difícil porque no se dan todos los datos en alguno no sale entonces tenemos claro que el beneficio sobre todo en reingresos y eso no es no es algo malo parece que dar esta crítica es algo malo el objetivo primario se cumple la indicación está la cuarta línea como ha dicho Laia está pero hay que ver para qué perfil de paciente si es el congestivo si es el reingresador a lo mejor es mejor perfil que en el que pensamos más en términos de eficacia en mortalidad por lo cual a la hora de pensar lo que estamos diciendo de en cuál prescindir yo creo que este es un tema también importante un estudio muy reciente sobre remodelado que se acaba de publicar con EMPA que encima tiene cuenta con colaboración española mejoría 6-8% de mejoría de la FEBI remodelado que aquí nos puede un poco más hablar de cuál puede ser el papel de los ISGLT2 antifibróticos mejoría del remodelado es un aspecto positivo de ISGLT2 comparado a lo mejor con antialdosterónicos que hemos dicho que tenían una evidencia más floja más blanda y bueno pues en objetivos blandos es verdad que sigue habiendo mucha dificultad para entender o por lo menos para mí por qué no acaban de reducir péptidos natriuréticos ISGLT2 porque sabéis que con EMPA no ha habido reducción y con DAPA pues parece que en los clúster en los grupos sí pero en la cifra absoluta con lo cual ahí parece que no que en eso no en la calidad de vida sí que han demostrado beneficio y por supuesto en pacientes diabéticos ya hemos visto que tienen un claro beneficio en mejoría en muchas cosas también en la nefropatía diabética y esto va un poco relacionado con lo que quizá yo creo que es uno de los aspectos más potentes que tienen ISGLT2 que es bueno hipotensión vemos que se produce vamos a los efectos adversos y vemos que aunque no hay diferencias significativas pero fijaos que hay un 9,4 frente a 8,7 es decir la hipotensión no es algo que no ocurra nunca con ISGLT2 no producen hipovolemia no producen efectos secundarios pero quizá cuando tienen más efecto glucosúrico quizá más en diabéticos no lo sé pues puede tener un cierto riesgo de hipotensión con lo cual son más seguros que muchos de los otros que hemos hablado pero no están exentos también de tenerlo esto en cuenta no producen hiperpotasemia y quizá uno de los valores más importantes que tienen para mí es en los pacientes renales que no solamente protegen sino que mejoran la función renal lo hemos visto el DAPA CKD aunque no eran insuficiencia cardíaca pero ese beneficio ahí está recogido y demostrado entonces bueno al inicio de la pregunta yo me hubiera gustado poner una encuesta que sobre esto puse en Twitter para preguntarle a la gente aunque lo podemos debatir ahora pero bueno por esto del compliance no se puede poner y bueno pues parece que la mayoría de la gente está dudosa de si tuviéramos que prescindir de una parece que y va un poco en línea de lo que han dicho Inés y Laia o sea comitir basaltanieta bloqueante parece que tiene que ser en la mayoría de los pacientes el fijo por la evidencia y luego antialdosterónicos y SGLT2 bueno pues hay un poco más o menos 50-50 de debate de cuál prescindir y yo creo que depende un poco del perfil de pacientes así que bueno pues hasta aquí era lo que quería comentaros pues muchísimas gracias Alberto efectivamente también te has ajustado maravillosamente bien al tiempo es un placer nos quedan 10 minutos un poquito menos tal vez para debatir algunos aspectos pero respecto a lo que estás planteando Alberto ¿tú crees que los antagonistas de los receptores mineral corticoides si pusiéramos una balanza de peso ¿cuentan con la misma evidencia que el resto de las dianas terapéuticas? Es una pregunta difícil yo creo que con Betas y Sacubitil-Baltzartan yo creo que no yo creo que los dos tienen Betas por tradición metanálisis tienen mucha evidencia y Sacubitil-Baltzartan ha conseguido con subestudios y con estudios propios también mucha evidencia y es verdad que y SGLT2 llevan menos tiempo y están demostrando muchas cosas y es verdad que tenemos tres estudios de antialdosterónicos con resultados muy buenos como he comentado reducción de reingresos la parte de muerte súbita que es importante pero es verdad que está limitado a dos estudios que son en isquémicos y un estudio que eran los MILE en Nijados más reciente pero bueno la evidencia son tres ensayos clínicos potentes pero es verdad que la evidencia es más limitada en caso de los antialdosterónicos pero no creo que sea suficiente para decir bueno esto es lo que voy a quitar siempre en el lugar por eso decía lo de los perfiles que es más fácil decir bueno esto no lo pongo pero claro si el paciente es isquémico alto riesgo de muerte súbita nefropatía o no nefropatía si y no por eso no me atrevería a posicionarme como en el café para todos al revés fíjate que los ensayos clínicos del que hablas el estudio Rails que se publicó en un grupo de pacientes mucho más reducido que estos de los miles de pacientes que vemos ahora en pacientes con IC avanzada y en pacientes que obtuvieron unas ventajas los tratados con espironolactone en supervivencia que durante mucho tiempo la gente no se ha creído de hecho a veces me pregunto si que en registro de vida real hasta el 60% de la gente no esté tomando antagonista de receptor minelacorticoides si ha conseguido impactar ese grado de evidencia y ese era el motivo por el que te lo preguntaba y antes de pasar a las preguntas del público sí que tenía otra pregunta para ti que me resulta de interés es decir cuando se hace el estudio Paradyne y se evalúa la eficacia de Sacubitilo Balsartan y se compara con Enagapril no sé creo quiero poner en valor la importancia que tiene ese estudio que lucha contra la estándar el estándar que ya había demostrado una media de reducción de riesgo relativo de muerte cardiovascular del 20% qué pena que los ISGLT2 han aparecido en una época donde se estaba implementando la terapia con Sacubitilo Balsartan pero ellos no se han comparado con la terapia estándar si asumimos que en el momento actual Sacubitilo Balsartan debe sustituir a Enagapril quiero decir y hay una pregunta que mucha gente se hace si los ISGLT2 se hubieran evaluado en tratamiento estándar que contemple Sacubitilo Balsartan como el fármaco mayoritario en la inhibición del sistema marinangetensina la aldosterona y la nepilexina como decía Laya ¿tú crees que lo vamos a ver es una bolita que me des tu opinión ¿crees que los resultados hubieran sido los mismos? Pues fíjate es verdad que si preguntas a experto en metodología te va a decir como cuando comparamos el grupo con Sacubitilo Balsartan y sin en los ensayos de ISGLT2 el beneficio es el mismo actúa por otra vía fisiopatológica es un beneficio añadido un metaanálisis eso parece que lo tenemos claro pero fíjate que yo creo que si todos los pacientes hubieran estado tratados con la triple terapia evidentemente el beneficio de ISGLT2 hubiera sido menor pero claro otro te puede decir pero si no hubieran estado tratados los de beta bloqueantes con digosina y diuréptico y hubieran estado con IECA todos igual el beneficio no hubiera sido el mismo entonces claro al final te vas a los estudios y el tratamiento óptimo estándar no te va a hablar de los desfibriladores o la indicación de la resincronización yo creo que respondiendo a tu pregunta y no yéndome por la rama el beneficio hubiera sido menor si hubieran tenido el tratamiento óptimo todos los pacientes pero bueno eso sabemos que no es posible ya sabemos lo que sabemos y es que 10% en DAPA Heart Failure 20% en el perro reducido y los test de heterogeneidad parece que no hay diferencias en esos grupos bueno en fin el tiempo dirá si esto es hay debate de hecho Javier de Juan al que todos conocéis yo sobre todo está preguntando en el chat sobre vuestra consideración de la terapia de resincronización es decir ¿debemos seguir dejando la terapia de resincronización una vez tratamiento médico optimizado o consideráis que hay algún perfil de paciente al que se le pueda adelantar? y esta pregunta ya va para todos Laia Inés Alberto Yo creo que con la evidencia que tenemos de remodelado que hemos pasado un poco por encima va a haber muchos pacientes que si tienen tratamiento médico óptimo con todas las líneas a lo mejor no se van a resincronizar o no lo van a necesitar porque pues mejora la fracción de dirección mejora la clase funcional dejan de tener indicación pero a lo mejor los que diagnosticamos con más de 150 milisegundos bloqueo de rama izquierda ritmo sinusal dilatada no isquémica que sabemos que van a ser buenos respondedores a lo mejor se pone tratamiento pero a lo mejor vamos pensando al mismo tiempo bueno este se va a ir a resincronizar porque seguramente no va a perder la indicación el que es fetén fetén otra cosa serán los intermedios que a lo mejor sí o no Inés puedes opinar debes opinar yo creo que si te entendí bien la pregunta de Javier de Juan es ¿en qué pacientes adelantarías? ¿es así? no retrasaría sino adelantaría eso es es decir no dejar la terapia de resincronización como el patito feo de hecho recientemente Mullens junto a la Sociedad Europea de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca y la ERA han hecho un documento conjunto en el que dicen oiga deje usted ya de hablar de respondedores hable de tratamientos que modifican la enfermedad y por tanto incluyan ustedes a la terapia de resincronización entonces seguimos esperando hasta cuándo hay que esperar esa pregunta yo creo que no está contestada es profesor y yo estoy hoy empeñada por la tarde en los ensayos clínicos con objetivos primarios y tal pero yo en nuestra práctica clínica creo que más o menos la tenemos contestada es decir si tú tienes un paciente con escaso margen de beneficio con fármacos o porque no los tolera por insuficiencia renal o porque está en una bradicardia sinusal tiene un bloqueo de rama izquierda y además tiene una escara con lo cual ese paciente tiene poco margen de recuperación con fármacos y tiene poco margen de beneficio con fármacos nosotros ahí adelantamos bastante los dispositivos Laia un último comentario que se nos agota el tiempo yo creo que realmente los dispositivos es verdad que claro necesitamos estudios con terapia como la que tenemos ahora como muy bien ha dicho Alberto yo creo que el tema del remodelado es muy importante porque nos va a cambiar también la eficacia de esa terapia de resincronización pero nosotros muchas veces decidimos también un poco según si vemos que realmente esa sincronía o ese bloqueo de rama esa sincronía a ciertos parámetros de la eco bueno que están discutidos pero como es el septal flash o el apical rocking realmente si eso contribuye bastante a la disfunción ventricular es decir si no tenemos demasiada fibrosis y el tema de la asincronía ventricular realmente contribuye bastante a que haya un mayor beneficio de la terapia de resincronización y como dice Inés también muy importante si creemos que los otros fármacos los vamos a poder llevar a unos niveles que realmente vayan a aportar un beneficio significativo de los pacientes si creemos que tienen muchos factores de responder y no creemos que con la terapia médica podamos llegar a los objetivos sí que también adelantamos a veces esta terapia bueno pues nuevamente muchas gracias a los tres por vuestras excelentes presentaciones y esta maravillosa discusión de guante blanco como habéis podido comprobar bueno yo también quería dar las gracias a Novartis y a Roby porque nos han permitido hablar de aquello que nos gusta y debatir de algo que siempre supone un reto en el tratamiento mis conclusiones personales de todo lo que habéis expuesto es que bueno pues que sacubitilo balsartán debe sustituir al IECA en la mayor parte de los escenarios si no en todos y salvo rarísimas excepciones Inés lo ha dejado ahí pero casi desterraría al IECA o al ARA2 en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida yo creo que la ya ha puesto sobre la mesa oiga no vale contratar a los pacientes con un fármaco o dos tiene usted cinco dianas terapéuticas y tiene usted cuatro fármacos y tiene que emplearse todos no vale con que bueno si ya le he dado uno ya le he dado otro no hay que intentar todos los fármacos y que bueno pues que habéis aceptado que se requiere un poco de expertise para diferenciar el perfil clínico de cómo empiezo en uno o en otro pero quizá el mensaje general para la población de compañeros que no se dedican tanto a la insuficiencia cardíaca sea el de dar inicio de los cuatro guías terapéuticas a todos los pacientes en aquellos que se pueda y Alberto si me tengo que dejar alguno pues me dejaré aquel que el paciente no tolere o que tenga alguna contraindicación asociada o que bueno pues de alguna manera no lo pueda tomar y si os parece bien yo creo que así resumimos bien vuestras ponencias nuevamente gracias a todos y buenas tardes buenas tardes buenas tardes gracias a todos